Tener 18 implica sacar lo mejor de ti. Tus ideas, tus decisiones. Expresar lo que llevas dentro. Elegir lo que quieres para ti. De aquí en adelante. Si ya tiene 18 años, saca tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del ICE o llama a ICPEL. 01-800-433-2000. Ya sácala, la vas a necesitar, eh. Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece. Y tú, también. ICE, Instituto Federal Electoral. ¡Gracias!